¿Qué tal? Bienvenidos a Portal Abierto Radio, hermosísima ciudad de Guadalajara. Muy buenas tardes. El día de hoy tendremos un espacio para encontrarnos y tratar temas de salud, como siempre, física, mental y espiritual, donde nos acompañará, como siempre y estas semanas, un experto en cada uno de estos temas y tú vas a exponer tu caso al aire y te daremos diversos consejos para así mejorar tu salud y tu estado anímico. Yo soy Juan Carlos Vázquez, yo soy terapeuta, yo soy parapsicólogo y estamos transmitiendo en vivo desde la hermosísima ciudad de Guadalajara para el continente y para el resto del mundo entero a través de la señal de Internet de Radio Vital en el 1310 de AM y nos puedes ver en el canal Aula A Producciones en YouTube y en Facebook. Comunícate a los teléfonos de cabina 33 38 13 13 55 o al celular 33 10 71 01 70. Únicamente mensajes de WhatsApp. No puedo responder llamadas telefónicas. Únicamente mensajes de WhatsApp al 33 10 71 01 70. Participa con nosotros y te responderé cualquier pregunta que me hagas. El día de hoy tengo un gran invitado. El día de hoy tengo un tema excepcional que es autosanación. ¿Cómo podemos nosotros autosanarnos física, mental y espiritualmente? Y muchas veces nosotros buscamos este tipo de sanación en recetas caseras, en el compadre, el vecino, pero hoy nuestro invitado del día de hoy nos va a decir cómo es la clave real para poder sanarnos y tener esa autosanación. Hoy nos acompaña una persona que es terapeuta holístico, investigador universitario, es artista, es escritor, es pintor. Verdaderamente tiene muchísima experiencia, años y años de experiencia, es fundador de un centro holístico y hoy tengo el gusto de tener frente a mí y aquí en cabina a Óscar Czernet. Muy buenas tardes, Óscar. Hola, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Saludos a todo el público que nos escucha y la verdad estoy muy contento, muy agradecido por mi participación este día de hoy. Al contrario, Óscar, es un gusto que estés aquí en cabina. Es un gusto verdaderamente que te hayas dado el tiempo. Yo sé que eres muy ocupado, que das muchos talleres, que en tu centro holístico, que más adelante vamos a hablar de él. Siempre hay gente, siempre estás muy demandado por todas estas personas y soy yo el que te agradece este espacio. Y primero que nada me gustaría, Óscar, que nos platicaras qué es el concepto de autosanación. Cómo nosotros podemos llevarlo a la vida real y sobre todo, cómo podemos manejarlo así, sencillamente, para que el auditorio pueda tener esa intención. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Mira, pues se puede definir la autosanación como este conjunto de estrategias, de técnicas que definitivamente van al equilibrio, a la armonización de nuestros distintos cuerpos, es decir, nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, como lo has mencionado. Ahora, ¿cómo se hace esto? Existen, ahora sí que desde la antigüedad, todo un inmenso bagaje de estrategias que no sólo los pueblos europeos desarrollaron, sino que también los pueblos prehispánicos aquí en nuestro continente, en nuestro territorio, desarrollaron de una manera magistral. Es decir, el hecho, por ejemplo, de lograr una meditación profunda y una tranquilidad espiritual, ahora sí que de forma inmediata, eran técnicas y siguen siendo técnicas que han sido aplicadas por muchísima gente, pues ahora sí que, ahora ya a lo largo del mundo, ¿no? En 2012, cuando existía toda esta situación respecto a que el mundo se iba a transformar y todo eso debido a las predicciones mayas, no sé si recuerda el público. Sí, por supuesto. Y entonces, a partir de ese momento, empezaron a surgir o a ser puestos sobre la palestra diversas estrategias y técnicas que anteriormente, pues la mayoría del público desconocíamos. Les puedo confesar y decir que yo fui una de esas personas que descubrió ese tipo de estrategias que son básicamente tendientes al autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Bueno, es tal vez una de las materias más difíciles y realmente, ahorita que dije el concepto de materia, si esto se enseñara, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, pues sería muy sencillo porque no solo tendríamos nuestra sanación física, ¿no? Sino que lograríamos comprender profundamente nuestros procesos mentales y emocionales que en gran medida son los que nos causan trastornos que luego nos enferman, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las técnicas del autoconocimiento nos llevan al fondo, a la esencia de dónde está el problema. Les comento una anécdota muy sencilla. Adelante, por favor. Fíjense que, por ejemplo, hay un libro, viene siendo más como un diccionario, ¿verdad?, de Enric Corbera, el cual habla acerca de tu árbol genealógico, el conocimiento de tu árbol genealógico como un proceso de sanación, de autosanación. Entonces, les confieso que cuando empecé a leer este libro, se movieron muchísimas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque en el libro lo que te dice es que vayas construyendo tu árbol genealógico, anotando, por ejemplo, las fechas de nacimiento y de fallecimiento a las personas que ya trascenderon, o, digamos, de sus fechas de cumpleaños, ¿no? Y entonces, cuando armas ese mapa, te empiezas a dar cuenta que hay patrones. Patrones que van desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta los nietos, ¿no? Y entonces, esos patrones que llevan, llevan, por ejemplo, temas de emociones, de dolores no sanados, de enfermedades que ni siquiera te corresponden a ti y que, sin embargo, venimos cargando desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, cuando te conoces a ti mismo, pues conoces tu entorno, conoces a tu propia familia y ahora sí eres capaz de poder entender dónde está el problema. Y sobre ese punto quisiera abundar más adelante. De ahí partimos. Así es. Esto me suena como que todo mundo, Oscar, de pronto sabemos cuando algo está fallando en nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu nos avisa, nos indica, nos da señales. Entonces, pero nosotros, nosotros, perdón, amablemente no hacemos caso. Y al no hacer caso, entonces, esto se convierte en una especie de desidia y de abandono hacia ese objetivo y después vienen las complicaciones. Así es, en efecto. Entonces, continúa. Bueno, ahora sí que vamos a, les quiero platicar, por ejemplo, cómo es que me di cuenta que existía esta situación de la autosanación, ¿no? Me pasó con una persona muy cercana, de un familiar, el cual tenía un problema de lo que se llama en el pie diabético, ¿no? Sabemos que es una afección que si no se cuida, pues puede provocar la pérdida del miembro de la persona afectada, ¿no? Entonces, en esa ocasión me tocó atender a esta persona, lo hice siguiendo las instrucciones. Sin embargo, me di cuenta que podía hacer algo más. Es decir, no solamente era tratar la herida como tal, se me había indicado, sino que era, por ejemplo, hacer un ejercicio que le llamamos la visualización. La visualización consciente consiste en que tú visualices el objeto que deseas en la forma como tú lo deseas que esté. Entonces, en ese momento, a través de la visualización consciente, yo me hacía cargo de este miembro, de esta persona, y yo veía en mi imaginación, si ustedes quieren, cómo ese órgano se iba sanando, ¿no? Cómo este pie se iba sanando. Pasaron dos, tres meses más o menos, no recuerdo ya porque fue hace muchísimo tiempo, y en ese momento me percaté que efectivamente sanó la herida. Es decir, una herida muy difícil de curar porque el tejido va muriendo paulatinamente, sin embargo, el tejida sanó completamente y sanó totalmente. Es decir, no solo fue una muestra, sanó totalmente. No hubo como que un despunte. Fue en su totalidad. Fue en su totalidad, sí. Y entonces, para mí fue tan sorprendente ver eso, que les puedo comentar que a partir de ahí comencé a sentir que se abría o iniciaba una nueva etapa en mi desarrollo. Tal vez, digamos, no como un sanador que al final, bueno, la vida ha devido en diferentes caminos, pero sí, digamos, como para llevar ese conocimiento hacia otras personas, que es a donde quiero llegar. ¡Qué maravilla de tema tenemos el día de hoy, Oscar! ¡Qué maravilla de tema! Y realmente esto da para mucho, muchísimo más. Aprovecho este momento para invitarte a ti que me estás escuchando y acompaña a Adriana García en un interesante recorrido por las letras y autores en Booktuber. No te lo pierdas todos los martes a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de Adriana García. Y de igual manera te invito a que descubras junto a Adriana García los hábitos que se convierten en pecados capitales. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Síguenos a través de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Y solamente escribe el nombre de Adriana García. Vamos a un corte comercial. Continuamos en un momentito con este tema tan interesante que es autosanación. No te despegues. Continuamos. Aula Producciones tiene para ti estudios de grabaciones totalmente equipados con streaming o grabaciones de tus programas. Contamos con un equipo profesional de iluminación, audio y video y cabina de audio. Un equipo profesional de camarógrafos, editores y realizadores. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba aula producciones o al WhatsApp 33 37 06 29 46. Continuamos. Estamos aquí en Portal Abierto Radio y te sigo invitando a que te comuniques con nosotros al teléfono de cabina 33 38 13 13 55. Y todas las preguntas que tú quieras te voy a responder o al Facebook, perdón, perdón, o al WhatsApp 33 10 71 01 70. No recibo llamadas, solamente mensajes de WhatsApp 33 10 71 01 70. Oscar, estábamos platicando de la magia que es este poder de autosanación y que todos nosotros podemos hacerlo. Tenemos verdaderamente esa fuerza, esa capacidad y sobre todo esa intención ya adquirida, pero que no la desarrollamos o que no le ponemos la real atención para poder llevarlo a cabo. Me gustaría que nos dijeras algunas tips técnicas o un adelanto un poquitito para que las personas que nos están escuchando se motiven y digan, oye, es verdad. Claro que sí, con mucho gusto. Para abrir este tema, les quiero compartir que bueno, yo durante seis años estuve viviendo en Rusia, es decir, allá realicé mis estudios profesionales y digamos allá el concepto de medicina es diferente a como se entiende aquí. Así es, no, no, el tradicional, incluso la ciencia médica occidental, no, es decir, allá se utilizan mucho técnicas, ahora sí que a la mano, a la disposición de las personas, no. Como anécdota, nada más decíamos que cuando íbamos al médico y por algún dolor de cabeza o de estómago y eso, siempre nos decían, pues tómate una taza de té negro, no. Entonces era el té negro para todo y pues al final nos acostumbramos y tomamos el té negro en nuestra casa, o sea, ya no tenemos que ir al médico. Pero a lo que voy es que digamos ese hecho de decirte, considera la gravedad de tu situación para que no la agraves más. Es decir, tú tienes esa posibilidad, esa capacidad biológica de poder transformar tu propio proceso de enfermedad en un proceso de curación. Recordemos que aquello que nos debilita también es nuestra fortaleza, entonces por lo tanto la podemos convertir hacia nuestro favor. Y de qué formas, ¿no? Ya les mencioné una, que es la visualización. En la visualización nosotros tenemos frente a nosotros el ideal de lo que queremos, ¿no? Es decir, eso se puede llevar a todos los ámbitos de la vida, no solamente al ámbito físico, ¿no? Lo podemos llevar a la cuestión profesional, a las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, estamos de esa manera preparando un escenario que nosotros, ideal, pues, que nosotros pretendemos alcanzar en un momento determinado. Y ese escenario se vuelve en un momento determinado real. De ahí que esa frase, ese adagio que hemos escuchado de tú eres el creador de tu propia realidad, aquí se hace... Efectivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera consciente. Entonces, este es un punto central, el tema de ser autoconscientes. Porque si somos entonces verdaderamente conscientes del proceso que estamos viviendo, entonces el proceso de sanación va a llegar de una manera mucho más simple. Ahora, ¿de qué forma llegamos a ser conscientes? Esta es una cuestión realmente compleja, ¿no? Pero se puede alcanzar de varias maneras. ¿Cómo? Bueno, ya les anuncié hace un momento de cómo el conocimiento de nuestro árbol genealógico, nos puede ayudar de una manera casi hasta mágica a descubrir el origen de muchas de las cosas que padecemos en familia. No sé si se han fijado, hagan un análisis, querido público, de los padecimientos que han sufrido sus propios parientes. Y van a ver que hay un patrón. Hay un reflejo. Exacto. Es decir, familias donde hay muchos diabéticos, familias donde hay muchos hipertensos, etc. Entonces, analicen qué es lo que está sucediendo en la familia y por qué sucede eso. Es decir, qué razones hubo detrás. O el origen. No, no. El origen. Ahora, el origen es muy difícil de saber porque generalmente muchas personas nunca expresamos lo que tenemos. Simple y sencillamente, pues vamos con el médico, nos tomamos nuestro medicamento y hasta allí, ¿no? Pero nunca hacemos esa reflexión profunda de qué es lo que nos está sucediendo, por qué suceden estas situaciones, ¿no? Y a veces son cuestiones, por así decir, no tan complejas para ciertas personas, pero para otras pueden ser realmente abrumadoras, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de, no sé, alguien que, por ejemplo, perdió a un pariente muy querido a una edad muy temprana, pues puede sufrir esta sensación de abandono. La cual puede convertirse más adelante en un rechazo hacia muestras de afecto, por ejemplo, porque no las recibió en el momento que las necesitaba. Y entonces, al final se convierte en una persona, no me gusta el concepto, pero sí digamos que se ha amargado, pues, en sus emociones, ¿no? Y que además tiene una barrera y no permite que haya un acercamiento. Que alguien, ajá, que alguien se acerque y le oriente, ¿no? De otra forma, ¿no? Sin embargo, yo soy de la idea de que todo tiene una solución. Siempre y cuando nos hagamos esa introspección y seamos honestos y sinceros con nosotros mismos, la podemos encontrar. Excelente. La verdad es que soy de la idea como tú, Oscar, y que todo mundo podemos modificar nuestros patrones y podemos modificar carácter, personalidad, actitud, siempre y cuando realmente lo querramos hacer. En este momento, quiero preguntar si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Entonces, le doy la bienvenida a mi asistente y compañera y que me hace el favor de leerme las preguntas. El día de hoy tengo aquí, en el estudio también, a la interesantísima Belén. Hola, gente bonita. Voy a leer la pregunta de Carla Polet. Dice, quiero saber si tramito mi visa americana junto con mi esposo. ¿Me la otorgarán? 21 de noviembre del 94. Con mucho gusto, Carla. Te voy a responder en este momento a través de las cartas del tarot. Y dice lo siguiente. Número 11, número 10 y número 58. Quiero saber si tramito la visa norteamericana junto a mi esposo. ¿Me la van a dar? Bueno, pues hay dos cartas muy interesantes que me hablan de situaciones positivas en donde todas las energías, los ángeles y todo lo que está relacionado con tu trayecto real está puesto y dispuesto para que verdaderamente así sea. Hay una carta que me habla del número 58 con espadas, que me dice que algunos contratiempos, no sé si es únicamente por el hecho de sacar la cita, el tiempo que dedicas ahí, pero hay un alto, muy alto porcentaje de que salgas adelante y te den la visa. Ahí está. Oscar, continuamos con el tema y me gustaría de igual manera, así como estamos charlando y dialogando todo esto, que me platicaras, ¿todas las personas tenemos la capacidad de alcanzar la autosanación? Claro que sí. Sí, hace un momento mencionábamos acerca de la creación consciente de la realidad. Este punto de ser conscientes, autoconscientes, yo lo mencionaba, es un punto muy complejo, muy difícil, pero se puede lograr, se puede alcanzar. Cada persona tiene su método, es decir, algunos de nosotros a través de lecturas, he conocido gente que incluso a través de videos lo ha alcanzado, otras personas en las conversaciones, no sé, el hecho de escuchar una historia similar en alguna fila, en el banco, lo que sea, de pronto ahí descubren que ese comentario es algo que les está vibrando a ellos y que el método que esa persona tuvo al momento de descubrir ese problema podría ser de alguna manera también útil para cada quien. Entonces, aquí el truco consiste en que cada uno de nosotros encontremos, más que buscar, encontremos lo que es ese punto de equilibrio, es decir, cómo es que, digamos, yo ya tengo una identificación de una problemática, por ejemplo, el insomnio, ¿no? Soy una persona que a las 3 de la mañana me despierto, ¿sí? Y me cuesta trabajo dormir y al día siguiente tengo que madrugar y entonces se vuelve todo como un círculo vicioso, ¿no? Y un agotamiento terrible. Totalmente, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ayudaría a este tipo de trastornos, ¿verdad?, del sueño, hacer meditaciones. Meditaciones las podemos utilizar, por ejemplo, las que existen en las redes, pero también podemos crear nuestra propia técnica de meditación. Y hay varias, este, que se pueden, pueden ser muy útiles, ¿no? Una que yo utilizo mucho consiste en hacer un descenso por una escalera de caracol siempre y cuando me esté viendo los pies, es decir, que yo vea mis pies como van descendiendo, ¿no? De ese modo alcanzamos un estado muy profundo de concentración y podemos ahora sí allí darnos cuenta cuando estemos en ese punto que es un tanto tal vez misterioso, tal vez grande, fenomenal. Allí es donde nosotros podemos encontrar ahora sí que muchas de las razones, explicaciones y respuestas de lo que estamos buscando. Yo, por ejemplo, costumbro ir a los jardines en mis visitas interiores y en los jardines, ahí es donde yo encuentro diversos elementos que me indican cómo es que estoy internamente desarrollando y viviendo mi vida. Qué bonito y qué profundo es todo lo que estás mencionando, porque cuántas veces, yo creo que el 90% de las personas padecen o padecemos este tipo de manifestaciones y no sabemos a veces cómo combatirlas. Y lo más importante creo yo, Oscar, es que muchas veces es muy fácil comprar una pastillita en la farmacia o algún método rápido que nada más me va a llevar a una múltiple alteración que a lo mejor la primera noche sí me funcionó, pero la segunda, la tercera, ya no. Y todo es porque realmente no estamos haciendo lo adecuado, ni de forma natural, ni de forma holística, ni de forma, no sé, que lleve un, que desde mi dentro yo lo saque y lo libere. Es decir, quiero tapar el sol con un dedo, por así decirlo, con una pastillita, cuando en realidad son otros los motivos. ¿Qué opinas? Claro, mira, de hecho, si lo vemos como un proceso, entonces, primero, ser conscientes de esa realidad que estamos construyendo. Luego, vendría la intención de quererlo sanar. Es decir, no voy a sanar si no quiero sanar, ¿sí? No voy a sanar si no quiero sanar. Esa palabra, eso que estás mencionando, es 100% real. Bueno, aprovecho, Oscar, este momento y vuelvo a invitar a todas las personas que nos están escuchando a ser parte del recorrido amable de los portales sorprendentes de nuestro día a día en el mundo, de la mano de Adriana García. No te pierdas de lunes a viernes a las 11 horas y síguenos a través de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook y solo búscanos como Adriana García. Y al mismo tiempo, descubre las estrellas más deslumbrantes del mundo del espectáculo en notas brillantes. Acompaña a Adriana García todos los lunes y viernes a la 1.15 de la tarde a través de las redes sociales de Adriana García en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Y de esta misma manera, te vuelvo a invitar en este momento a que después del corte comercial te comuniques al 33 38 13 13 55 y de esa manera vamos a poder responderte todas las preguntas que tú nos hagas. O a través del WhatsApp 3310 7101 70. Continuamos, estás en portal abierto, no nos tardamos nadita. Soy Inanna, la diosa azul. La novela corta ya está a la venta. Disponible en Editorial Unisan. Comunícate al 33 36 15 25 91. Y aprovecha el precio especial de lanzamiento. Continuamos, estás en portal abierto radio. Y te sigo invitando a que te comuniques a los teléfonos de cabina 33 38 13 13 55 o al número de WhatsApp 33 10 71 01 70. Únicamente mensajes de WhatsApp. Y tengo más preguntas que me están llegando en este momento. Y Belén, por favor, ¿me puedes leer alguna? Moni Flores, 27 de agosto de 2001. ¿Qué me espera para el cierre de año? Con mucho gusto, Moni, te respondo. Número 9, 17 y número 5. Mágicamente me están diciendo las cartas del tarot que te esperan cambios en lo que es lo que resta de este año, que es los últimos días de octubre, noviembre y, por supuesto, el mismo diciembre. Habrá cambios para que se puedan dar estos cambios. Me está indicando que hace falta un poquito más de los cuatro elementos en tu vida y en tu entorno, que es agua, tierra, viento y fuego. De esa manera, créeme que todo va a ser significativo de forma positiva. Y además también me sale una carta que es la gran sacerdotisa, en donde me dice que por justicia divina y elevación de los cielos, te toca y te corresponde dar ese cambio, dar ese salto y sobre todo estar en óptimas condiciones. Margarita Mireles, ¿cómo me irá en la salud? Margarita Mireles, con mucho gusto, número 43, número 25 y número 18. Te contesto, la primera carta, número 25, me habla de situaciones no muy positivas y agradables, aunque no son tampoco de extremo, no son para alarmarnos, pero sí me indica que hay que tener un poquito más de voz, comunicación y diálogo, y sobre todo, por si llegara Margarita a sentirse usted mal, entonces no se quede con eso, comentelo, háblelo, dígalo, acéptelo primero que nada, y de esa manera inmediatamente alguna atención tendrá. Y sobre todo, también me está indicando aquí, que el número 43, un poquito de amor, soltar, abrir más los sentimientos, las emociones, el corazón, eso hace y hará que se sienta un poco mejor también. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, Belén? Olivia Olivares, ¿cómo es mi situación laboral? Número 37, número 35, número 38. Olivia, te respondo, la situación laboral la veo normal, no tan extrema en el sentido malo o negativo, pero sí me dice que hay que tener más dinamismo, más actitud, más voz, comunicación y diálogo, porque si no lo tienes, entonces puedes entrar en una situación real de carencia. Y también me indica que tienes experiencia en muchas cosas, pero que de pronto has estado olvidando manejar esa experiencia. Continuamos y te vuelvo a invitar a que te comuniques al 33 38 13 13 55 o al 33 10 71 01 70. Oscar, por favor, el día de hoy quiero pedirte que nos reveles técnicas o estrategias para descubrir esa autosanación. Muy bien. El tercer eje en el que estamos tratando, ya hablamos de la creación consciente de tu realidad, la intención para sanarnos, y por último, el encontrar estos recursos. Cada uno tiene el suyo propio, el personal. Por ejemplo, hablamos, hablé hace un momento de la meditación, pero a lo largo de mi vida, de mi experiencia como terapeuta, descubrí que cada una de las personas tiene a la distancia de su mano los elementos que requiere para hacerlo. Por ejemplo, hace un momento mencionaste atinadamente de una persona que requiere tener los cuatro elementos cerca, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, muchas veces esos elementos que están o los hemos dejado a un lado pueden ser bastante importante tenerlos cerca, ¿no? Por ejemplo, tener una luz, una veladora, encenderla. Al encender la luz le estamos diciendo a nuestro subconsciente que no está viviendo en la oscuridad total, sino que puede ver a través de... Y muchas veces estamos enredados en un ambiente hostil que no nos permite salir y la propia contemplación de la luz nos va a permitir hallar esa salida, ¿no? A lo que voy es que, por ejemplo, si, digamos, en esa noche oscura que de pronto a todos nos invada en un momento determinado cuando tenemos un problema específico, encender la luz y contemplar la llama de la vela te va a ayudar a saber, a entender, a vivir que necesitas ese elemento de esa iluminación. Y lo tienes, y lo vas a obtener, y la solución la vas a encontrar y no vas a permitir que luego te afecte y te produzca algún tipo de problema emocional o peor aún, físico, ¿no? Excelente. Quiere decir entonces que nuevamente nosotros, aparte de que cuando tenemos algún padecimiento o enfermedad, tenemos la capacidad de identificar, de igual manera tenemos la capacidad de saber qué es lo que verdaderamente nos va a ayudar. Pero muchas veces, vuelvo al tema, no lo queremos manifestar. Bien, cuento una anécdota, ¿no? Es algo muy sencillo, tiene que ver con otra técnica que alguien descubrió, ¿no? Sí. Una persona conocida estuvo en una relación amorosa, una compañera, una amiga, estuvo en una relación amorosa con un hombre, otra persona, ¿no? Y entonces, en cierta ocasión, estuvieron, digamos, tomándose un café en un lugar y se llevó ahí una ruptura amorosa. A partir de esa situación, esta persona, mi conocida, empezó a tener alergia al café. Es decir, de pronto no relacionó una situación con otra. Pasado el tiempo, a través de un video en el cual se hablaba sobre, analiza qué es lo que estuviste viviendo o haciendo en un momento determinado que pasó una situación de ruptura para que encuentres la solución, ¿no? Y entonces, ella recuerda o vincula esa ruptura con la situación en la que estaba tomando el café. Como que se reprogramó. Exactamente. Y entonces, lo corta, ¿no? Es decir, en ese momento, dice, no. O sea, yo, el café es independientemente de la ruptura y en este momento, yo decido y sano esa parte. Y ahorita, pues, es una persona que toma café sin ningún problema, ¿no? Pero entonces, si se fijan, un hecho tan, bueno, no es tan simple, ¿verdad? Tener una ruptura amorosa, pero digamos, ¿cómo un hecho de esta naturaleza puede realmente provocarnos trastornos que si no los atendemos a tiempo, puede llegar incluso hasta cuestiones muy graves, ¿eh? Sí. Que ya no tendrían una solución clínica de ninguna manera. Llega a afectarnos, no solo emocionalmente, sino ya internamente, espiritualmente, físicamente, y que verdaderamente, qué tema tan interesante, Oscar. ¿Cómo podemos hacerlo? Directamente, hace rato mencionabas de hacer meditación, pero muchas veces, en la vida práctica y real de hoy, el ritmo tan vertiginoso de estos días, las personas me platican, oye, yo no tengo tiempo para meditar, no sé meditar, no sé si poner música de chicocheo, música de naturaleza. Entonces, hay muy poca información a veces. Y sí me gustaría que nos platicaras algo práctico, algo práctico, perdón, algo que la gente diga, eso, yo sí me identifico con eso, sí puedo hacerlo, y con eso puedo iniciar con un proceso verdaderamente, tanto de autosanación, como de empezar a conocerme a mí mismo. Porque muchas veces, el problema, creo yo, Oscar, inicia y radica en que no nos conocemos a nosotros mismos. Definitivamente. Y entonces, al no conocernos, pues no sabemos ni cómo vamos a reaccionar, ni cómo vamos a abordar esa manifestación de molestia, dolor, inconformidad, etc., por temor al siguiente paso, porque lo desconozco, lo ignoro por completo. Así es. Miren, pueden hacer algo muy sencillo, por ejemplo, la bendición de los alimentos. Eso es algo que no nos lleva nada de tiempo. Nuestros padres nos lo enseñaron, tal vez, en algunos espacios lo hemos hecho. Y es simplemente de decir, este alimento, antes de consumirlo, agradezco por lo que he recibido el día de hoy, sea mucho, sea poco, sea de la naturaleza que sea, yo bendigo ese alimento y lo voy a consumir conscientemente de que me va a ser un bien, ¿no? Entonces, háganlo de manera consciente. Incluso lo pueden hacer para alguien más que esté en una situación de salud bastante comprometida. Si la otra persona no lo puede hacer, háganlo por esa persona y van a ver que efectivamente esto funciona. Funciona. Muchísimo funciona. A mí me ha pasado, y lo digo por viva voz propia, cuando las personas están enfermas en una clínica, en algún lugar, que tuvieron algún accidente, que fueron agredidas de alguna forma, y tú lo haces, pero con el corazón en la mano, con verdaderamente actitud y con el deseo de que a esa persona le vaya bien, parece magia, le va bien. Porque proyectas una vibración y una energía de reprogramación positiva. Pero vuelvo a lo mismo, Oscar. No sé cómo poder decirle a toda la gente, al auditorio, que es tan fácil y tan sencillo, pero lo más fácil y sencillo se vuelve lo más complicado, porque se nos olvida hacerlo. Se nos olvida. Bueno, para las personas que se nos olvida hacerlo, hagamos un recordatorio, que no se olvide. Lo podemos hacer, por ejemplo, en alguna nota, que coloquemos en algún espacio, en nuestro teléfono, etcétera, de tal manera que lo vayamos haciendo de forma regular. Cuando lo haces, como dicen por ahí, durante 21 días continuos, pues se vuelve un hábito, y entonces ahora sí puedes hacerlo. Otra de las estrategias que he descubierto, bueno, por ejemplo, yo realizo caminatas al bosque, caminatas de poder, le llamo. Y en estas caminatas, el hecho de pisar con tus pies descalzos la tierra, de abrazar a los árboles, de contemplar la naturaleza, es otra forma de sanación muy, muy poderosa. Sí, de hecho, me invitaste a una caminata. Así es. Y lamentablemente no pude, no pude asistir ese día, pero estoy puestísimo para la siguiente vez, ¿eh? Y de igual manera, aprovecho en este momento, para que a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, no se pierdan las cápsulas de entrevistas, desde el corazón de Adriana García, para ti, donde Adriana García nos trae charlas emotivas, con personalidades del mundo social, empresarial, deportivo, y del espectáculo. Conéctate y descubre historias inspiradoras, dos sábados al mes, a las 10 de la mañana, en las redes sociales de Adriana García. Te esperamos. ¿Y qué pasaría si las almohadas hablaran? Descúbrelo en un interesante programa, con especialistas y personalidades de distintos ámbitos. Acompáñanos todos los martes a la 1 PM, a través de Radio Vital, en el 1310 de AM, y en vivo a través de Facebook, y búscanos, como siempre, a través de Adriana García. Estamos de regreso en un momentito, y nos vamos a un corte comercial. No te despegues. El tema está muy interesante, y ya vienen las conclusiones. Continuamos. Los Ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en Portal Abierto, todos los jueves, 4.30 de la tarde, por Aula Producciones. No te lo pierdas. Vamos, estás en Portal Abierto Radio, con el tema autosanación, y el día de hoy me acompaña Oscar Charnet. Y de pronto, te vuelvo a invitar. Comunícate a los teléfonos de cabina 33 38 13 13 55, o al WhatsApp 33 10 71 01 70. Tengo una pregunta de Belén. Anónimo, quiero saber si mi pareja me va a amar por mucho tiempo. Ok, Anónimo, te respondo de esta manera. Número 23, número 71 y número 67. Ninguna de las tres cartas hay espadas, por lo tanto, hay como que mucho camino, mucho terreno, mucha línea, por qué caminar. Y la carta número 23, 2 y 3 son 5. El 5 quiere decir cambios y transformación. El número 67 me está marcando la realización de muchas cosas en común que pueden llegar a ver, a tener o a sentir. Y yo auguro una buena relación en cuanto a esto. Belén. Marisela Faría, carta familiar. Marisela, con mucho gusto, te respondo rapidísimo, porque aquí el tiempo vuela. Y te digo, carta familiar, número 1, número 16 y número 66. Dice que hay que ponerle más énfasis a alguna de las personas más chicas o menores de la casa y familia, porque necesita más atención, necesita más cariño, más como dedicación de tiempo o comunicación. Sin embargo, todo está positivo dentro de la familia y además están guiados, están regidos y están cubiertos por los ángeles. Anónimo pregunta, quiero sanarme. Tengo un mes con ganglio de 8 centímetros. Ya fui al médico y no baja de tamaño. Bueno, me dicen que me haga una biopsia. ¿Cómo hago para sanar porque no quiero tomarme biopsia? Muy bien. Bien, para la persona que hizo esta, formuló esta pregunta, es muy importante que sí se haga el estudio para que, digamos, físicamente sepa de qué se trata esto, ¿no? Pero el proceso de sanación sí podría involucrar alguna técnica de las que acabo de mencionar que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, la meditación profunda, ¿no? Yo he visto casos, he sido testigo de casos de remisión, de incluso padecimientos muy severos con este propósito, con esta intención de curarse, de verse sano, de verse sana esta persona una vez más. ¿Y cómo se puede hacer? No sé, cada uno de nosotros tenemos un cierto tipo de creencias en los cuales nos vinculamos. Estas creencias deben de ser muy fuertes para que nosotros nos podamos sostener de ellas, ¿no? Y sobre todo, ame, ame lo que haga. Es decir, el amor, el amor sana, el amor es el que cura. Entonces, por favor, todo lo que haga, hágalo con amor. Y verá cómo esta lesión o este padecimiento, acéptelo como parte, una lección le está dejando definitivamente, pero va a encontrar una sanación. Y le deseo siempre lo mejor a usted. Oscar, me gustaría que todas las personas que te están escuchando, y sobre todo, pues, esta pregunta que es anónima, des tus redes sociales, tu número de contacto, para que de alguna manera, si se siente identificada, pueda ir a tu terapia. Claro, con mucho gusto. Mi número de WhatsApp es 33 25 36 28 55. Lo repito una vez más, 33 25 36 28 55. Yo estoy dando terapias en Anam Holística. Ya que se comuniquen conmigo, les daré con mucho gusto la dirección y el contacto. Excelente. Vamos con una pregunta más, Belén, por favor. Luz Terán, sanará de cáncer mi sobrino político. Gracias. Con mucho gusto, Luz Terán. Te voy a responder. 75, 76 y número 6, cartas un poquito complicadas, pero sin embargo me indica que es 75, 76 y 6. Son cartas muy elevadas, 75 y 76, quiere decir que el tratamiento y que el espacio para que pueda ver los resultados y la sanación es un poquito extenso y alargado, pero finalmente el número 6 me indica que sí. Tiene una letra en hebreo que es Vau y es uno de los nombres de Jesucristo en hebreo. Yot G, Vau G y de pronto me indica si habrá sanación. Una última pregunta, Belén, por favor. Oscar López, carta de salud. Oscar López, te respondo con muchísimo gusto. Carta de salud 48, número 20, número 64. Me dice que te has desatendido, te has olvidado un poquito de ti mismo y también de igual manera dice que influye mucho algunas cosas que están en tu entorno, no sé si la casa, la familia, la pareja, etcétera, y que no permite que a veces tengas una paz y una tranquilidad y eso está generando que de pronto estés un poquito en alteración y no te sientas del todo bien. Oscar, ¿cuál es la conclusión de este tema? ¿Cómo podemos impulsar a todo nuestro auditorio y que queden con un muy buen sabor de boca de esta entrevista que tuvimos aquí en el estudio el día de hoy? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mira, yo creo que en esta búsqueda que las personas hemos estado realizando a lo largo de nuestra vida, hagamos un momento de reflexión. Es cierto que vivimos tiempos muy acelerados, pero busquen un momento para cada uno de ustedes, ¿no? Es decir, siéntense, reflexionen, busquen el mejor espacio y lugar y hagan ese examen de conciencia, como se decía antiguamente, ¿verdad? Para saber por qué hemos llegado hasta el punto donde nos encontramos, ¿no? Esta es una puerta, un portal, ¿verdad? del autoconocimiento que nos cuesta trabajo, e incluso a nosotros mismos darnos nuestra propia receta, nuestra propia medicina. Así como no nos gusta que otras personas nos juzguen, menos nosotros mismos a nosotros mismos. Eso es algo muy complejo. Sin embargo, si somos capaces de hacerlo, adelante, ¿no? Disfruten lo que más hagan. Por ejemplo, si les gusta el baile, si les gusta la música, si les gusta algún tipo de platillo, disfrútenlo. Pero sean conscientes de todo lo que hagan que sea en beneficio en su salud. De esa manera, van a vivir de una manera plena y van a descubrir realmente qué es lo que a ustedes buscan y, por otro lado, qué es lo que ustedes están recibiendo del entorno donde se encuentran. Hace rato se hablaba de un entorno difícil para una persona y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en entornos difíciles y eso no es sano, definitivamente. Hay que identificar qué es lo que nos está afectando de lo que está a nuestro alrededor para seguir viviendo de manera plena. Y armonizar. Nos vamos con una última pregunta, por favor. Juan Carlos Romero, ¿puedo confiar en mi amigo Martín? Con mucho gusto, Juan Carlos, te respondo. Número 12, número 13 y número 31. La pregunta es, ¿puedo confiar en mi amigo Martín? Y entonces me dice que sí es una persona confiable, pero de alguna manera, tarde o temprano, sí te puede dar algunas complicaciones o algunas, no sé cómo, situaciones en donde haya irregularidades, en donde no haya una honestidad o no haya una verdadera intención de transparencia dentro de lo que finalmente es el objetivo. Y por último te menciono que me sale una carta donde dice ¿qué es lo que se llama? Y no me dice que sea del todo negativo. Yo supongo que debes de sobrellevar las cosas para que de alguna manera sepas hasta dónde puedes acercarte o confiar o entregar y hasta dónde debes de estar un poquito a la defensiva. Y en este momento, de igual manera, aprovecho para a todos los amantes del cine y de la literatura, si quieren descubrir hay detrás y qué hay detrás de las películas favoritas y sus versiones en papel, acompáñanos en Cinescrito, las cápsulas donde Adriana García realiza las mejores reviews y comparativas entre películas y libros. Todos los domingos a las 7 de la tarde. Encuéntranos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Búscanos como Adriana García y sumérgete en el fascinante mundo de las historias contadas de diferentes maneras. Y por último, descubre el fascinante mundo de Yo soy Inanna, la diosa azul. Un libro donde nos revela el reciente descubrimiento de una diosa sumeria. Su legado y profundidades, reflexiones a través de sus vestigios. Ya disponible a la venta en Editorial Unisan. Para más información, comunícate al 33, 36, 15, 25, 91. No te pierdas la oportunidad de explorar esta fascinante historia. Oscar, nos queda muy poco tiempo, dos minutos, y me gustaría en estos dos minutos que nos dijeras dos cosas. Nuevamente, en dónde te puede localizar las personas que estuvieron muy pendientes y escucharon todo lo que amablemente nos indicaste. Y un tecito, una receta rápida, una meditación, una lucecita, lo que sea que la gente diga, gracias, Oscar. Ok. Bueno, les vuelvo a decir mi número de WhatsApp. Estoy en el número 33, 25, 36, 28, 55. Y esta recomendación para todo el público, miren, hagan lo siguiente. Es muy, muy, muy sencillo y les va a ayudar muchísimo. Sálganse un ratito de la ciudad, busquen un lugar en la naturaleza. Puede ser, pues tenemos aquí, estamos rodeados de un bosque enorme. Afortunadamente tenemos esa, ahora sí que facilidad de poder llegar a la primavera, por ejemplo, o al Diente, o al Cerro Viejo, ¿no? Vayan a uno de estos lugares y elijan un cerro, una montaña, que alcancen a ver desde el lugar donde se encuentren y siéntense unos minutos a contemplarlo. Este ejercicio de contemplación les va a dar una cantidad de respuestas impresionantes. Se van a dar cuenta que la Tierra nos habla. Y eso es algo que mucha gente no sabe. Es algo muy sencillo de hacer y es algo que les va a sanar y les va a ayudar muchísimo en su vida. No solo en cuestiones de salud. En estas preguntas que han formulado a nuestro amigo Juan Carlos, también les va a ayudar a tener esas respuestas. Muchísimas gracias, Óscar. De verdad es un placer tenerte aquí en la cabina de Portal Abierto Radio. Y muy pronto tendremos la oportunidad de estar nuevamente charlando aquí en este micrófono. Belén. Muchas gracias. Gracias a todos los que dejaron sus mensajitos y bendiciones. Muchas gracias. Y recuerda que esto es Portal Abierto Radio y que todos los jueves a las 4.30 de la tarde tenemos Portal Abierto TV. Y de igual manera nos puedes ver a través de Aula A Producciones, a través de YouTube o de Instagram. Yo soy Juan Carlos Vázquez. Yo soy terapeuta. Yo soy parapsicólogo. Y estoy. Y este programa es para poder ayudarte. Muchísimas gracias. Buenas tardes.